Seguimos en el mirador, verán ustedes, antes del corte de publicidad les decía que iba a venir también uno de nuestros tesoros en la ciudad. Hay grandes parejas de cómicos en la historia de la humanidad, pero nosotros tenemos nuestros favoritos de una época y de otra. Lo van a ver. Parece que hay un problemilla con el vídeo, ahora seguramente lo resolveremos. Sabemos muy bien. Bueno, ahora lo resolveremos en un ratito. Decía que estamos con una reliquia, un tesoro en esta ciudad. Pepe el Caja, Manolo Morera. Reliquia. Eso suena que tenemos muchos años ya. Reliquia ya de restauración. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo, que hemos empezado con mal pie. Tenemos grandes parejas de cómicos en la historia de la humanidad, pero aquí en esta casa hay dos de distintas épocas que nos encantan. Van a verlos. No te esparte el detalle, Karina, hija de Beluelo. Qué alegría. Enrique Miriam. Brasil. Bueno, pues ahí han visto, ahora ya mejor, ¿no? La presentación, ¿no? Bueno, nos acompaña también Pedri, Pedri Gutiérrez, de Stop San Filippo, que, bienvenida. Solemos ser más serios aquí en esta casa, ¿eh, Pedri? No, pero se pasa bien así. Hay que pasarlo bien, pero ahora tenemos un problema, lo saben, ¿no? Sí. Porque estamos decidiendo a ver quién es el gordo y quién es el flaco. Es que yo esto lo habíamos montado antes de que aparecieseis por la puerta. Claro. Sí. Bueno, pero no pasa nada. Ahora el que sea se come a los dos kilos de menudo. Y por ahí va para adelante. Y ahí hace el papel de, ¿no? Hombre, por supuesto. Solo el papel. Bueno, era una pequeña sorpresa que os queríamos... Oye, qué guay, ¿no? Nos ha encantado. Nos ha encantado ese montajito que habéis hecho. Bueno, os hablaré con el ideólogo del mismo. Sí, que nos dé algo, ¿no? Que nos lo dejé para nosotros. Bueno, entonces voy a cambiar el ideólogo. Oye, que me toque encima estirar. Oye, qué un placer, ¿eh? Teneros aquí porque vamos a hablar de un espectáculo de Pepe el Caja, Manolo Morera, que como decía son, bueno, dos grandes activos desde el punto de vista del humor en nuestra ciudad que lo exportan a todo el país y nosotros estamos encantados de tenerlos aquí también en esta casa de vez en cuando y ojalá mucho más, que hacen un espectáculo que se llama Un verano de low cost en el colegio Salesiano mañana a partir de las 9 de la noche que está prácticamente lleno pero que quedan aún unas entradas y hay que, después de esta charla, de este encuentro, ya tienen que estar vendidas. Por supuesto. Que Petri está ahí, que quiere que llenemos, que llenemos ya del todo porque... Hay que terminarlo ya para las que quede. Claro, verdad, hay que repotarlo. Hay un reto. Se lo merecen a los niños para los que estamos haciendo, se lo merece. Y todo el mundo que está trabajando se lo merece. Pero de verdad que es que ella se lo merece porque es que... No te puedo imaginar, verdad, la insiste. Ella dice que es que era, perdón, es que es muy pesa, ¿no? Si no existiera personas como ella... Personas como ella son las que tienen que poner de presidente del gobierno o algo. Que dice, esto es lo que hay. No llega, pues no se gasta. Pues esto es lo que hay. Y quiero vender más y quiero... Menú es, menú es. Bueno, Petri, Stop Sanfilippo. ¿De qué estamos hablando? Para aquellos que no tengan constancia de este asunto. Esto Sanfilippo se creó en Madrid. Cristina, la madre de un niño con síndrome de Sanfilippo, lo creó y acoge a todos los niños de España. Y Andalucía, vamos, también todos. Aquí en Andalucía tenemos ahora en Chiclana una niña, en Puerto Serrano dos, en Puebla del Río tenemos un niño también, a Borja, y en Chiclana, perdón, en Arco de la Frontera, a Javi. Esta enfermedad, si quiere que te hable un poco de ella... Claro, claro. Para conocerla un poquito. Es una enfermedad rara, ¿no? Es una enfermedad de la llamada rara y también le llaman alceima infantil. Estos niños nacen completamente normales, pero los padres tienen un mismo gen y hacen que estos niños, en vez de desperdiciar las cosas que no necesitan, la vayan acumulando y el cuerpo se le intoxica y se va, le va fallando ya muchísimo, vamos, todos los órganos. El corazón, los riñones, cogen muchas infecciones, convulsiones, empiezan ya a partir de los cuatro o cinco años, que están completamente normales, por eso le llaman el alceima infantil, porque empiezan a olvidar todo lo aprendido. Andar, a hablar, a tragar, incluso a respirar, terminan algunas veces con respiración asistida. Y se ha hecho un ensayo clínico en Nueva York y ha dado muy buen resultado. Se va a hacer uno en Galicia, pero claro, no hay para todos los niños. Aquí en España hay unos 70 casos todavía. Han muerto bastante. Este año hemos perdido ya tres, pero bueno, hay que luchar por los que quedan. Claro, porque esto no hay otra, la investigación es la base de todo. Y para la investigación, lamentablemente, hacen falta más recursos de los que se destinan. Los laboratorios, como no sea con dinero, no trabajan. Entonces, la única manera es personas como los padres o los voluntarios, como en mi caso, que me conciencié hace cuatro años y aquí estamos luchando por ello. Muy loable, claro que sí, Petri. Y este año, pues... Vamos, un éxito. Habéis encontrado colaboración. Son dos personas encantadoras y la verdad que sí. ¿Con quién, con quién? Con Pepe. Ah, vale. Ha dicho dos personas encantadoras, no sé. No, no estamos, claro. No le ataques porque lo son, lo son. No le ataques porque lo son, le ha dicho Petri. Hombre, tú por qué te crees que la hemos dejado más cerca tuya, porque hay algún problema y le ataca al entorno. Yo te he dicho que es una fenómena, nos defiende, vamos, todo lo que se propone lo defiende a capa y espada. Oye, un verano es de low cost. Eso es bajo coste, ¿no? Bajo coste. Bajo coste porque realmente, Enrique… En Cali es fácil, ¿eh? Claro, no, porque la gente que tiene unas vacaciones por derecho son gente rica, como tú, Enrique, gente famosa. Se va a novar a paginar. Cosas de esas, pero… Pero eso fue Navidad. Pero te vale. Eso te convalida ya para verano, Enrique. Ya te digo yo que sí. Pero normalmente, por mucho que nos creamos que estamos de vacaciones, en verdad, estamos cortitos, por lo menos lo que representamos nosotros en la obra de teatro, ¿no? Entonces, yo, a mí me encanta lo que vamos a hacer mañana porque creo que refleja, el público se va a ver totalmente reflejado en lo que decimos, ¿no? Son cosas muy cotidianas, vamos a hablar de la playa, vamos a hablar de las cosas que pasan en verano, de las cosas que hacemos en la playa porque yo creo que el éxito del monólogo, del stand-up, de todo ese tipo de humor es cuando el público se ve reflejado en el que está contando lo que está contando. Y entonces son situaciones que hacemos casi por inercia y no nos paramos a pensarla, pero cuando nosotros las digamos mañana vamos a decir que yo, que es verdad, que todo lo hago yo, que eso va a ser de al lado. Y que a la vez vosotros habéis encontrado inspiración, fuente de inspiración aquí en Cádiz, ¿no? Cuando estáis viendo los panoramas. Nada más que mira para el lado la de la sombrilla que está al lado y la que está enfrente. Además, yo creo que nos pasa a los dos igual que nos fijamos en los detalles más pequeñitos. O sea, es verdad que todo el mundo hace lo mismo cuando va para el agua, es verdad que todo el mundo hace lo mismo cuando clava la sombrilla, pero ya cuando tú ya te pones en los detalles, dices... Además te das cuenta de lo poco original que eres, ¿no? Porque dices tú, es que lo haces todo el mundo, yo creía que eso lo hacía yo nada más. No, no, no. Hay cosas que están ya preestablecidas que no te puedes salir de ahí, ¿me entiendes? Ya no, o sea, tú para las playas... Hay que buscar el matiz ya, ¿no? Claro, no, no, todo el mundo hace. El triple salto mortal ya para decir, ¡eh! Esto nos faltaba por, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces nosotros siempre decimos que somos observadores más que otra cosa. Es observar el día a día, observar a la gente, lo que hace, lo que hacemos, lo que... O sea, tú también estás metido en eso. O sea, la gente, cuando siempre, cuando hablamos de la gente, parece que es todo el mundo menos tú, ¿no? Que tú también lo haces. La gente somos todos. Sí, sí, sí. Como hacienda. Uno es más gente que otra, pero... Hay más gente que otra, pero al final la gente somos todos. Y nada, la verdad que tocamos un poquito todo lo que engloba el verano, que además como el verano cada vez es más grande, pues cada vez engloba ya casi todo. Entonces tocamos un poco tipo viajes, tipo crucero, todo lo que pasa en la playa, la comida que llevan a la playa... La playa da para mucho, ¿eh? La playa da para mucho, pero mucho. Hay mucho sketch, hay mucha situación. Eso es. Los dos tenemos un rol un poquito distinto. Uno al final le toca llevarlo todo, ya podría ser la idea de quién es. Yo soy más de ahí con la toallita nada más. Que yo no sé tú, tú cómo vas a la playa. ¿Tú eres de toalla o mudanza poli? No, 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 yo también con lo justo, vamos. ¿Y con lo justo? Con lo justo. Pues yo voy a la playa que si llevo ya dos caras, un sillito y dos fraguitas más, pues hasta 15 días. Te puedo mover. Yo cuando voy a la playa van a mi casa se aprovechan para limpiar y va a pintar, porque no hay nada en mi casa. Me lo he llevado yo todo a la playa. Romualdo, ¿no? Romualdo. Pero ya no se ven, por ejemplo, los sofás, ¿no? Llevándolo a la playa. Yo lo he vivido. Hoy hemos visto un piano. Hoy hemos visto un piano, pero... Sí, pero bueno, hay gente para todo. Pero que es verdad que lo que tú dices, ¿no? Y yo me acuerdo antes de la barbacoa, ¿te acuerdas? La barbacoa, había gente... Tú tienes que cortarlo, eso, ¿eh? Hombre, había gente, tenía que pagar limis, ¿eh? Y de las cosas que llevaba... Pero era curioso, yo cuando venía la barbacoa y te veía los seguridad puestos, dices... Y venía gente de fuera y dices, ¿de seguridad por qué? Digo, para que la gente no baje sofá y mesa. Y decías, qué gracioso soy en Cádiz, digo. Vente más tarde, vente más tarde. Esa es la realidad supera la ficción, ¿verdad? La gente cogiendo sus parcelas, ya estaba... Esa es la incongruencia que hacemos muchas veces, las que reflejamos ahí, porque tú... A ti te llama un colega y dice, Quillo, ¿te puedes venir esta tarde a las 5 de la tarde y llevar un sofá a la playa? Y dices, tú, qué bien ahí, ¿me entiendes? Pero como es por ti mismo, dices, vamos a llevar un sofá, dos mesillas de noche, dos roperos, lo que tú quieras. Eso no cuesta, eso no es trabajo. Eso no es nada. Y la verdad que cuando estábamos en ese momento de las barbacoas, de los tiestos, de los muebles, era como que no te daba cuenta, pero ahora te pones a pensar, le dices tú, que se han llevado sofá, pero no la gracia de un butacón, no, 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 sofá de tres plazas, desde por la tarde ya la parcelita cogía. Yo creo que si hubieran durado tres años más, se ponen ladrillos y se ponen... De todo, cosa de manpostería, la barbacoa ya, pero fija, ¿me entiendes? Tocamos un poquito, tocamos todos los temas, tocamos también temas crema y crema para no quemarse los niños. Es que la crema tiene un... ¿Tú qué factor te pones, por ejemplo? ¿Factor qué? ¿Recordáis cuando de pequeño íbamos a la playa, nos quemábamos el primer día y ya con eso... Ya está, está, ahora tú solo tomas las cremas, las cremas que compras la que quince días, la de Leo Spray esa que se han inventado, eso es mortal. Entonces, dices, clac, 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 eso un poquito más, pa, 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 el ralado, llame a mí, llame a mí. Claro, es que yo era muy dolor, pensé que era la farmacia. Que la compres delante tuya siempre, tú detrás, que te da a ti, el sexo, el sexo y tú atrás, te llena de crema. Y con un poquito de levante hasta... ¿Cómo? Eso llega, te la echa a la caleta. ¿Qué factor te pone, 30, 40, 50? Yo realmente, que somos de aquí, que nos hemos criado en la playa, como que... ¿15 ya, 12? No, no sabe, no sabe. Factor 30, 40, protección total. Protección total en el salón de tu casa, ¿no? Claro. Porque ya no te da nada. Tienes que ir por la noche, como Iniesta. Es que hay que cambiar. O sea, es verdad que las cosas han cambiado, Enrique, porque como tú dices, antes íbamos a la playa un día, te quemabas y ya, para todo el verano moreno, ya te podía acostar encima del sol que ya no pasaba nada. Ahora, ahora es que, por ejemplo, nosotros decimos, el salitre del agua, ya antes tú te ibas blanquito para tu casa, te pinchabas la camiseta. El salitre, el salitre ya. Ya no hay, ¿no? Ya no, ¿qué ha pasado ahí? No lo sé. ¿Quién se ha llevado eso, tío? Es que se está perdiendo todo, ¿no? Caraguarda en el mismo sitio que el gluten, porque tratan de quitarme el gluten. Unos containers muy grandes que están el salitre y el gluten. Oye, la Organización Mundial de la Salud está llamando a la pelea ahora mismo, porque preguntando por nosotros, por nosotros cuatro. No, pero yo también tengo que preguntar por ello, ¿eh? Ah, bien. Yo también tengo que preguntar por ello por los consejos que nos dan en verano, ¿eh? No hacer deporte a horas de calor extrema, a las tres de la tarde, como diciendo, o sea, que para eso es una organización mundial, ¿no? Para decirte que no coma a menudo en la arena ceca, no me gusta, que beba mucha agua. O sea, que para eso hay gente que está preparada, ¿no? Para eso, para decirte esas cosas. Está bueno. Bueno, yo creo que los mejores consejos en Salesiano, mañana a partir de las nueve de la noche, con este espectáculo, un verano de low cost, con Pepe El Caja, Manolo Morera, y lo más importante, con un fin solidario muy necesario, que es la investigación en una enfermedad de las denominadas raras, que se llama enfermedad de San Filipo, que lamentablemente, bueno, pues padecen gente muy cercana aquí a esta ciudad y en este caso, bueno, a vuestra asociación. Petri. Sí, a ver si llega ya el momento en que no tengamos que hablar de la enfermedad, que ya sea un caso pasado, vamos. Ojalá, sobre todo cuando se ven esas luces, ¿no? Que parece que hay visos de que eso se puede evitar. Se puede evitar, dentro de las investigaciones que hay, hay muy buen criterio de que pueda llegar a buen término. Bueno, pues ojalá, si tengamos que hablar, como que hace unos años hubo una enfermedad que se llamaba... San Filipo, ya vendré y os lo contaré. Ojalá, ojalá, ojalá sea pronto. Ojalá fuese así para los padres. En Bilbao hay una madre que tiene tres hijos. Los tres afectados. Los tres afectados. Como a partir de los cuatro o cinco años es cuando dan a la cara la enfermedad, ya tenía los tres y fue cuando la primera hizo, le dio a la cara y ya se le hizo la prueba a las tres y las tres tienen San Filipo. Qué fatalidad. Bueno, pues la parte seria del asunto y triste, lamentable. Pero yo creo que pronto se... Ojalá que sí. Ojalá que así sea. Y bueno, darles las gracias, por supuesto, a Petri y a esta asociación y a este grupo de personas que están apoyando la investigación de esta enfermedad y también, bueno, a estos dos grandes amigos de aquí, de esta casa, Pepe el Caja, Manolo Morera, que van a hacer este espectáculo un verano de low cost a un precio muy baratito, 10 euros, que quedan muy poquitas entradas. Y además que no solo va a ser el espectáculo, también está la chiriota de los caranchoas que van a hacer su aparición en el espectáculo y que además también hay barra allí para que la gente no se preocupe si tiene que comer antes, si es que se tiene que ir después corriendo a comer, que allí vamos a hacer un pequeño descanso, que hasta el descanso está metido en el guión para que se puedan tomar allí sus refresquitos y hacemos una tarde. Con precios super populares, porque también evidentemente es una barra solidaria para que recaudemos la mayor parte de los fondos para esos niños. Y bueno, comentar que las entradas, las poquitas que quedan, siguen estando en tres puntos de venta. Eso os iba a decir, donde se puede encontrar de manera... Ahora ya se ha cerrado en tres puntos. El Meji, el Centro Cántabro en Avenida de Portugal, la antigua Bolera. Bien. Y el Colegio Salesiano. Y el propio colegio. Exactamente. Y el día del espectáculo. Eso os iba a decir, si queda alguna entrada en el mismo espectáculo, se puede ir, ¿no? Sí, sí. Y se puede adquirir allí en la taquilla. Y que absténganse los colados. Aquí hay que ir, aunque seamos amigos, y colaboramos. Claro que sí, porque la ocasión lo merece. Es para la ocasión. Sí, sí. Bueno, pues Petri, Pepe, Manolo, ¿algo que añadir? Pues daros las gracias de que nos hayáis abierto las puertas un día más. Si tenéis las llaves. No tenemos que abrir las puertas. Yo no las tenía, me las habéis abiertas también. Muchas gracias. Pues nada, las gracias a vosotros, Manolo, que te he interrumpido. No, no, simplemente eso. Estabas con tu discurso ahí. No, hombre, ya. Y además es que llevo tres días escribiéndolo en mi casa para que tú me lo cortares. Entonces, no, agradeceros lo de verdad de corazón tanto a vosotros como a Germán, también que hablé con él, de la casa y a otras muchísimas entidades que Petri puede decir lo mejor que yo porque ella es la que está en contacto, la que ha organizado todo y yo creo que es justo reconocer a otras entidades, todos los puntos de venta y otras entidades que han colaborado. Hay que darle gracias también a Diarios de Cádiz, al Ayuntamiento, al Colegio de Salesiano que nos cede el teatro de manera gratuita. Los antiguos alumnos que se están portando divinamente y a los puntos de venta, por ejemplo, el Meji y el Cántabro son, vamos, un crack. Qué bien, qué bien, que haya gente solidaria y generosa en esta ciudad para estas causas. Muy bien, muchas gracias. Lo dicho, que para lo que necesitéis y queráis, esta es vuestra casa y si no contactáis con alguno de nosotros directamente, Manolo y Pepe tienen llave. Vale, pues ya me vengo yo con ellos. Bueno, gracias Pepe y Manolo por la recepción primero. Y nosotros que seguimos aquí en El Mirador, que todavía nos queda un ratito para cerrar también, echar el cierre a esta semana de programa, pero eso justo después de la publicidad. Enseguida volvemos. ¡Gracias!